Música Muy buenas a todos los jóvenes Master Dime Minion al aparato desde mi trampa de arañas Bueno, básicamente me he creado esta especie como de mirador para ver como van pasando las arañitas, pero veis que por aquí se van generando y se van empujando unas a otras y van pasando hacia allá ¿Vale? Entonces, bueno pues he generado este espacio, esto es simplemente por la tontería de tener aquí esto, esto lo voy a quitar ahí, y vamos a poner aquí un poquito de luces, ¿vale? Por si acaso, ya sabéis que no hay que fiarse nunca Esta es la parte del mecanismo Esto, bueno, pues ya lo visteis en el otro capítulo, como iba, esto lo tendré que quitar y ponerlo todo del mismo tipo, bueno, técnicamente se supone pues que esta zona debería estar tapada y ahí no debería de pasar, pero como soy bastante curiosete pues al final acabo, acabo pasando y nada simplemente pues por ver como van saliendo por ahí las arañas, que son tonterías mías Así que nada, bueno pues por aquí están ya estas amigas vamos a cerrar las puertas Ya veis que una vez que le damos a esto, lo que se hace es que, bueno, pues puse un poco de mecanismo para que se cerrara una puerta ahí y otra puerta aquí, va a ver, está por ahí detrás todas las restos, que hace que todo eso de ahí se cierre y aquí se quedan nuestras arañitas toque, toque y a esperar a que mueran Estoy en level 30 no lleva mucho rato esto y había unas ya que se habían generado antes pero bueno, pues nada, ya veis a coger experiencia for free vale, no me han dado mucho no es un locurote, pero bueno y el tema está en que yo creo que al tener cerrado lo del tema el tema este del del arresto, vale yo creo que aquí estos cofres no llegan a coger no sé es sensación mía, eh pero vamos a probarlo y este porque me ha cogido esos palitos me ha hecho ahí un poquito como como la cobra, no, el tema bueno veis que ahí sí que lo coge pero no sé, creo que tengo la sensación de que allí no llega a cogerlo o sea, es como que ya los objetos que caen por aquí evidentemente y como la mayoría caen por aquí pues ya no los coge, vale y se quedan ahí como en tierra de nadie bueno cosas que que estoy analizando básicamente he ido a la casa vale pues ya todo esto hará de spawn así que lo dejamos por ahí que se entretengan a ver si ya se ha hecho de día se ha hecho de día ya puedo subir vale he ido a la casa por algunas de las cosas que que tengo en la casa porque mi idea es empezar a construir ya por aquí y vamos a mirar porque había antes por aquí un creeper y no tengo nada de que me reviente nada de la casa he tenido que salir por ahí por ese agujero porque estaba el creeper en esta zona vale parece que se ha ido no han hecho de spawn perfecto y nada bueno pues he estado dándole un poco de vuelta a saber que es lo que iba a hacer aquí porque mi intención actual es hacerme en esta zona de aquí la nueva casa vale o sea quiero allanar todo esto aquí y hacerme aquí la casa y la casa como va a ser pues la casa va a ser un tipo bastión vale lo que tengo pensado porque bueno como os dije me quería venir a esta zona porque tengo aquí a los aldeanos y tengo luego después aparte aquí la trampa de arañas vale entonces quiero tenerlo todo como cerca entonces no sé si hacerla en este lado de aquí o hacérmela en este otro lado de aquí uy hola señor guarro espérate esto es algo que pensé el otro día que tenía que hacerlo vamos a ver vamos a quitar esto 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 ay no te muevas guarrete vuelve para atrás vuelve para atrás venga no 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 vamos guarrete muévete allí allí un poquito más para allá anda chicos no que se me escapa me cago en la leche bueno es que necesito zanahorias quiero coger cerdos también es otra de las grandes tareas que tengo aquí pendientes ay así que no sé si ir a investigar un poquito por aquí que yo creo que va a ser lo suyo vamos a ir a mirar un poco esta zona porque como os dije di una vuelta por aquí arriba por las montañas lo que pasa es que no me quiero meter otra vez en zona de montaña no me apetece no me apetece ya he excavado bastante roca y no tengo muchas ganas ¿qué es esto? no aquí no hay nada y yo mi piquete de diamante tengo otro encantado que tiene eficiencia y rompibilidad wow pues aquí parece que hay candela eh hostia esto es grande tú esto es grande para para hacer aquí una buena investigación esto sí que me mola para tenerlo al lado de casa y esto por aquí continuará por ahí tiene que haber agujeros habrá que ir con un poquito de ojo para no pegárnosla veis si tengo por aquí todo esto a ver tampoco me quiero alejar demasiado vale o sea ahí estoy viendo calabazas bueno el caso es que si ahí está el poblado y ahí está la trampa araña pues yo que sé como mucho a lo mejor hacer la casa en esta zona de aquí no sé y si tengo una rabina ahí abajo para poder investigar pues mejor que mejor oh caballetes también otra de las cosas que necesito ahora sí me puedo traer los caballos ya tengo slime balls ahora sí puedo empezar con ellos lo que pasa es que necesito manzana si mal no recuerdo y no sé qué más cosas tenemos para aquí es un poco por investigar la zona básicamente podemos ir corriendo un poco ¿verdad? aquí hay un laguete todo esto es arcilla arena no arena y tierra no hay arcilla la arcilla es un poquito más oscura joder viendo la rabina se acabó ya ahí antes me da un poco miedo ir así como a lo loco y a la carrera ey ¿qué es esto? otra cueva vamos a mirar por aquí oh pero ¿sabe más? no por aquí ya se acaba de decir es profunda pero no es bastante menos profunda de lo que pensaba a esto de aquí lo podemos picar ¿verdad? hierro voy a necesitar porque tengo dos opciones ya os lo dije o me hago directamente todo ahí el hierro recógelo anda o me hago todo todo el recorrido en condiciones para poder venir hasta aquí en vías desde la casa parece que continúa por ahí abajo hay un charquete ay bueno quita eso ya está para adelante o o directamente lo que hago es que cambie de sitio la casa no lo sé no sé estoy un poco con las dudas esas porque luego después por otro lado a ver evidentemente ahora mismo tengo un poco más de experiencia en minecraft no mucha más pero sí que tengo más experiencia he estado haciendo cosas por mi cuenta y sí que me gustaría yo que sé hacer como un poco un nuevo comienzo simplemente por por aquello de que ahora entiendo un poco más cómo funciona el juego y es que allí detrás hay pantano ¿vale? pero es que todo esto de por aquí joder se me está haciendo de noche tú se me está haciendo de noche bueno ahora vengo para acá seguimos investigando hombre vamos vamos para la casa bueno para la casa para la casa intermedia ay madre mía se me ha pasado todo el día y no llevo material para hacerme una cama ¿verdad? pero estoy viendo por aquí ovejas si mato tres ovejas en un momento me hago la cama va pero tengo que hacer la mesa de crafteo y todo nada paso 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 vamos para la casa y ya está voy a llegar de noche pero bueno entendéis un poquito el concepto ¿no? lo que quiero hacer llevo ahí los cofres porque mi intención es empezar a trasladar cosas sobre todo la piedra y cosas por el estilo pero pero oye que quiero quiero empezar a avanzar porque tengo ya un guión o un proyecto hecho de cosas que tengo pensadas lo primero de todo vamos a ir a investigar toda esta zona porque voy a ir cueste lo que cueste ande los kilómetros que tenga que andar joder un segundo ahí ande los kilómetros que tenga que andar tengo que encontrar cultivo de patatas y de zanahorias eso es una cosa ya impepinable un creeper por aquí buenos días mirad he puesto bastante más iluminación allí el creeper se queda por ahí ¿no? ven aquí señor creeper vale como llevo el escudete ahora como que mira ni me vuelvo ay mira un aldeano convertido en zombie se pueden deszombificar por cierto llevo dos de comida o sea que yo creo que hasta incluso voy a continuar y voy a continuar caminando aunque sea de noche no pasa nada yo también no sé otro filético así que para adelante no es mucha comida pero oye marcado como objetivo tengo que encontrar cultivos ahí todo esto me lo quiero llevar porque bueno vamos a tirar un poco de piedra tengo algún stack que esté un poquito más vendido este vale perfecto para llevarme para llevarme todo esto porque vamos a empezar también a hacer cosas con con la lana vale porque quiero hacer lo de lo de los pollos vale el mismo mecanismo que lo voy a trasladar a la zona nueva y lo quiero hacer ya un poquito más chulo vale yo creo que con eso tengo suficiente vamos a continuar por aquí así como hacia allá un poquito por investigar básicamente espíritu aventurero que tengo hoy vamos ay y ya os digo o sea hay un montonazo de cosas que tenemos que hacer tenemos que ir al nether tenemos que conseguir una blaze rod vale o sea un palito de esos de blaze para poder hacer la mesa de pociones nos vamos a dedicar en todos los capítulos en cantar unos cuantos libros para eso necesito tener cerquita lo del tema mira un negro necesito tener cerquita ya lo del tema de las vacas también quita que la última vez me la liasteis mucho y no tengo ganas ya de más arañas no ay estos son blancos tulipanes blancos quita coño oigo lava mira y por aquí hay cerdetes que en la otra zona no hay cerdetes o sea no es mala idea cambiar de de ambiente mirar ahí se ve el pantano ese es el pantano donde conseguí el otro día las las slime balls voy a continuar así como por aquí a ver que encontramos y y bueno pues mi intención es cambiar de área básicamente wow aquí hay otra rabín de estas hostia es que hay un montón de cosas por aquí para no cabrón muérete y si no te tiro adiós yuhu no genius I'm a genius vale ya está venga vamos a por las cosas estaba aquí al lado no pasa nada tampoco no voy a desesperar no 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 lo único malo es que se me ha caído ahí el pico de diamante tío ay bueno no pasa nada era por allí estoy relativamente cerca son 5 minutos creo el de spawn de los objetos así que la damos un poquito prisita y ya está no pasa ni media voy a ir saltando por aquí con cuidado porque ya sabéis que estaba por ahí en medio ese es donde había explotado antes el creeper está por aquí en medio luego el tema de de la ravine y no tengo nada de sustos aparte que no llevo ni armadura ni nada y claro cada golpecito que me dan me hace un poco pupa sigue 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 no te cortes ahí están las piedras de antes nada si tampoco he avanzado mucho vamos me he caído al nada de investigar joder que genio me cago en la leche aparte que no he visto el esqueleto y he sido como ah se cae y voy y me caigo detrás ay inutilidad es que hay veces no sé si os lo he comentado que el shift bueno sabéis que se utiliza para agacharse en este juego pero es que a mi aparte me sirve para para bueno pues de movimiento normal del juego para cuando te acercas a algún agujero de esos uy segundo vale ya está esto otra vez me he tenido que salir un momento porque justo me han llamado por teléfono y mientras que hablaba por teléfono he venido por las cosas he tenido suerte vale porque estoy completamente desubicado ahora mismo hostia pero desubicadísimo creo que la rabina estaba por aquí sin mal joder ha sido dos segundos lo que ha sido simplemente ponerme el jersey y todo eso que no es que no es que me haya ido ni nada por el estilo madre mía que desubicación tío eh y tu que haces ahí debajo quémate ay a ver que no quiero caerme por ningún lado eso que es no ese es el agujero ese vale 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 si aquello de allí es por donde he venido vale entonces la rabina tiene que estar más o menos por aquí debería antes es que lo he medido por un cerdo vale o sea había un cerdo que era el cerdo guía y a través de ese cerdo he dicho pues por aquí está pero pero macho he perdido la rabina de ubicación o algo no tengo ni idea de donde estaba a ver si está por aquí que es eso a ver hostia tío que susto es que he visto eso de ahí y como he visto la parte de arriba marrón y lo del centro negro bueno gris digo coño digo una una aldea pero no claro tío estoy desubicado ahora mismo creo que por aquí era el avance y la montaña esa que se ha quedado allí esa tiene que ser la montaña del joder míralo es que parecía además así con esto así súper perfecto joder a ver voy a intentar coger aquí un sitio un poquito más alto y a mirar a ver no por aquí no es 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 allí creo a ver espérate creo que he venido de allí o sea estoy desubicadísimo creo que son aquellas montañas de allí o sea que mi expedición debería continuar sí hay una aldea aquí espérate 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 hostia pero que que en serio vaya a ver delto míralo míralo si hay aquí aldeanos y de todo hola amigos soy vuestro vecino hostia que es esto tío joder que pasa que todas las aldeas de este pueblo vamos de este pueblo no de este juego tienen que tener un puto agujero al lado o que joder ahora investigaré el agujero ese pues a lo mejor me interesa más esta zona míralos hola que tal vecino 12 de piel una esmeralda buen intercambio sí señor mira más librerías tío bueno en general creo que librerías ya no me hacían falta ¿no? porque ya tenía creo que ya tenía suficientes aquí tienen su pocito y aquí dentro hay más aldeanos hola 39 de carne de zombie oh esto es un intercambio que te cagas por 39 de carne de zombie y 24 papeles que ya es tú esto se consigue en 0 super bien hostia pues voy a investigar un poquillo ya ya de paso ya que hay aquí agujeros muérete muérete ahí estamos mira carne de zombie para el intercambio vamos a investigar por aquí abajo un poco ¿no? ya que estamos hostia esto es profundo de cojones a ver nada por aquí nada por allá llevan torchas sí llevan torchas vamos a ponernos por aquí entonces no son torchas vale ¿esa araña está nerviosa? no pero el zombie que he oído sí coño vale y ahora tú todo eso siguiente ya está por aquí ¿qué más tenemos? por aquí por aquí no parece que haya nada ¿no? nothing interesting no tengo muchas antorchas joder pero esto es súper intrincado míralo míralo qué vueltaza esto ¿no? tú si hubiera por aquí carbón pues estaría muy bien vamos a ver el pico este de diamante me puedo dedicar aquí a picar un poquito que este es el piquete piquete de diamante que hice hace un tiempo no sé si os acordáis de él a ver y por aquí por si acaso hay algo más interesante mira carbón ya está con este carbón Z aquí podemos plantearnos hacer algunos antorchas o algo e investigar un poquito por aquí abajo esto está bien esto está muy bien sí señor a ver si fuéramos capaz de picarlo vale yo creo que con esto tengo ya suficiente lo que no llevo es madera claro cómo no era por aquí arriba oh anda mira me ha descubierto carbón vale por aquí sí señor ya está tenían una mesa de crafteo estos o sea que llevo un hacha no llevo un hacha no qué lástima no llevo un hacha y el hierro tampoco lo he cogido yo simplemente ah pero es por investigar un poquillo esto lo que pasa es que oh qué es esto patatuelas sí señor venga pues esa pólvora afuera me voy a llevar unas pocas a ver y por aquí qué más tenemos esto qué es ah zanahorias tío justo todo lo que necesitaba oh oh sumun sumun de placer vale vale con esto llevo suficiente porque esto ya es trigo y esto de aquí qué es más patatuelas no parecen sí son patatuelas vale pues ya está con esto joder super bien el viaje de investigación lo que me gustaría ya es por terminar de mirar por si acaso me encontraré aquí abajo una dunge o no algo tío todo lo que hay por aquí está esto petado vale vale joder pues super bien super bien el viaje de investigación super super bien a ver nada pero aquí es que solamente puedo entrar por ahí y la verdad que no me apetece especialmente meterme ahora mismo por ahí por aquí qué más tenemos no hay herrero ¿verdad? por lo que estoy viendo esto cuando se quedan aquí estos huequezacos tío me puede ah sí gracias ya está podemos entrar que tenemos nada nada vale hemos dejado nosotros eso nada por aquí está simplemente esto no hay no hay nada más vale por ahí yo estoy viendo un agujero agujero que veo agujero que me meto nada nada interesante bueno pues creo que con esto puedo concluir mi aventura está bastante bien pero pero bastante bastante bien no sé cuántos capítulos llevo creo que este es el capítulo 17 y joder 17 capítulos para conseguir unas patatas y unas zanahorias pues qué quieres que te diga ya era hora ya era hora el problema es que no sé por dónde volver tío es que he encontrado esto de puñetra casualidad pero porque me he perdido como un campeón a ver son aquellas montañas de allí creo que sí bueno voy a volver a casa que por aquí ya está todo hecho ahí vamos vale ir aquí al agua sí este es el agua que he atravesado antes no o que sí ahora no me no me mato como antes el problema ahora es que voy a llegar con más hambre que un perro porque la comida que llevo va sin cocinar no sé lo mismo como llevo carbón y llevo piedra me paro y me cocino un cerdo no lo sé por dónde me dé pero por lo menos que consiga llegar a esta casa que creo que es hacia allá tío pero tengo tengo las nociones del espacio-tiempo de aquella manera ya sabéis le contesto en su idioma creo que sí ¿no? es que no estoy seguro tío voy un poco perdido pero bueno joder si no de una manera será de otra encontrarle la casa no hay problema así que sí, sí, sí estas son ya las planicias sí, sí, sí esto tiene buena pinta lo que no tiene tan buena pinta es eso que está por ahí como volando un huevo de camino ahí hay un agujero es que no me suena nada ese agujero tío yo creo que me estoy yendo hacia otra zona es que veo demasiada montaña y a mí no me suena que hubiera tanta montaña no me suena para nada bueno voy a dejar aquí el capítulo y voy a ver si me ubico y encuentro la casa porque porque parece que estoy un poquito ubicado como el orto y se me está haciendo otra vez de noche y eso me va a sentar un poquito peor porque aparte ir sin comida y por la noche pues debe ser risas monumentales es que esto no me suena nada no y creo que no estoy yendo en la dirección que tenía que ir joder si he encontrado la aldea de puñetra casualidad normal si voy desubicado más que un chupete en el culo que he dicho yo que estaba cerca de casa pero que yo creo que no estaba tan cerca no sé llamarme loco pero que para mí que no estaba tan cerca me voy a tener que encerrar pero ya en un agujero a ver esto no me suena a nada tío no me suena a nada 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 pero nada nada bueno dejo aquí el capítulo que sea lo que Dios quiera voy a ver si me encuentro hasta la próxima no me suena a nada no me suena a nada no me suena a nada